Los homicidios de Juárez o las muertas de Juárez no son un caso cerrado ni resuelto. No se trata de un asesino serial o un criminal que logró hacer lo suyo por años y finalmente fue capturado. Es una constante de feminicidios que comenzaron a ocurrir en la década del 90 y por los que hasta el día de hoy se sigue exigiendo justicia. Si tuviéramos que compararlo con un hecho actual, podríamos decir que estos feminicidios son la pandemia de México, pero que la cuarentena no duró apenas unos meses, sino que lleva más de dos décadas. Se trata de la aparición de los cadáveres de cientos de mujeres de la localidad mexicana de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Estas víctimas oscilan entre los 15 y los 25 años, generalmente son de bajos recursos y por ello muchas tuvieron que salir a trabajar desde pequeñas exponiéndose a una sociedad atravesada por los delitos, la impunidad, el crimen organizado y el tráfico de drogas. Las muertas de Juárez son el reflejo de una sociedad polarizada. Por un lado, el capitalismo y las ganancias desorbitantes y por el otro, el sacrificio de muchas mujeres inmersas en la pobreza con una única ambición que es poder sobrevivir. ¿Y quiénes son los responsables? Estos casos comprometen a varios sectores de la sociedad dependiendo del contexto desde el cual nos paremos para analizarlo. A lo largo de este video recorreremos los diversos factores que hicieron y siguen haciendo que el número de las muertas de Juárez no pare de multiplicarse. La actividad criminal existe en la mayoría de los países del mundo y como consecuencia de ello surgen numerosas víctimas, de las cuales en muchos casos se puede adjudicar responsables, pero en otras no. Las muertas de Juárez tuvieron su punto de partida bien diferenciado respecto de la violencia social a la que estamos lamentablemente acostumbrados. Comencemos con los principales factores que contribuyeron a desarrollar este fenómeno. La ciudad de Juárez se encuentra en la frontera norte con Estados Unidos, linda con El Paso, Texas, y es un importante punto estratégico de cruce internacional. En la década del 70 se dio una notoria migración hacia ese lugar, provocando un considerable aumento de la población y profundizando los asentamientos de ciudadanos. Unos años después, la industria maquiladora se instauró en México. Sobre todo en la frontera con Estados Unidos, se desarrolló y creció rápidamente. Estas empresas importan productos sin pagar impuestos, productos que luego se comercializan en el país de origen de la materia prima. Este tipo de fábricas aumentaron considerablemente las posibilidades de empleo femenino en lo que se llama la industria manufacturera. Con la promesa y la ilusión de poder obtener un trabajo en estas zonas de México, muchas jóvenes migraron hacia Juárez. La mayoría de ellas, una vez llegadas, se afirmaron en los asentamientos poblacionales aledaños para permanecer cerca de las fábricas. La vida cotidiana de estas obreras, contratadas por unos pocos dólares en jornadas de 10 a 12 horas, desentona con la vida de privilegios de los propietarios de las empresas, los narcos y los políticos. Estas condiciones dejan en evidencia esta diferencia de estratos sociales, por decir de alguna manera. Además, algunos grupos intentan dominar parte del territorio, generando alianzas y redes en las cuales quedan atrapados y salen perdiendo los más débiles. Llegada la década del 90, se sumó otro factor importante. Se desarrolló la industria automotriz y esto produjo la migración de más personas, pero esta vez de personal, en su mayoría masculino, lo que con el tiempo instauró el fortalecimiento del narcotráfico y el comercio de armas. Las muertes aumentaron a partir del establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que implicó la reducción de los costos para promover el intercambio de bienes con Estados Unidos, generando más puestos de empleo. Vale aclarar también que las víctimas no siempre tenían relación con gente que vivía en la ciudad de Juárez, sino que también en ciudades de alrededores, por decir de alguna manera. Y así como llegaban, de la misma manera desaparecían y eran encontradas muertas tiempo después. La aparición del cuerpo de Alma Chavira Farel, el 23 de enero de 1993, activó el conteo de las víctimas consideradas como las muertas de Juárez, la primera de cientos de casos que se iban a venir en los siguientes años. Alma fue encontrada en un terreno baldío, estrangulada, con golpes en su rostro y con señales de haber sido violada. Tenía apenas 16 años. Dos días después le siguió Angélica Luna Villalobos, otra joven de la misma edad y que cursaba un embarazo de seis meses. También tenemos que mencionar que en 1993 un hombre llamado Amado Carrillo se instaló en la zona. Él era conocido como el Señor de los Cielos. Él se había instalado ahí para poder comercializar cocaína con Estados Unidos. Él era un narcotraficante poderoso y líder del cartel de Juárez y contribuyó a la inseguridad y el crimen organizado haciendo alianzas con Pablo Escobar y sobrevolando los cielos distribuyendo su, como le mencionaban, oro blanco. Un cadáver tras otro era encontrado en las zonas desérticas de la ciudad mexicana. Un promedio de dos cuerpos por mes es lo que se calculaba en esa época. Las víctimas, comprendidas en un rango etario entre los 15 y los 25 años, presentaban características en común. Estrangulamiento, violación, tortura, mutilación, acuchillamiento. Y algunas de ellas tenían grabados en sus cuerpos símbolos de triángulos que habían sido realizados con armas cortopunzantes. En el oriente, el triángulo es un símbolo de la ultraderecha. Cuando se investigaba acerca del origen de estas mujeres que se hallaban muertas, se trataba de jóvenes que habían abandonado sus estudios secundarios para trabajar por necesidad, que eran de escasos recursos, y habían viajado por las oportunidades laborales que la ciudad de Juárez ofrecía y también que las fábricas en ese momento ofrecían. Si bien los asesinatos de las mujeres no habían sido relacionados, casi todos se caracterizaban por presentar una violencia extrema. A simple vista, las víctimas parecían ser seleccionadas previamente y esto daba cuenta de que existía algún sistema organizado para raptarlas. En general, se desaparecían en la zona del centro, a plena luz del día, pero sin que nadie viera nada. O eso es lo que decía la gente y probablemente podemos asumir que era por miedo también, a represalias. Como suele suceder, al principio se pensaba que se trataba de algunos delincuentes que estaban protegidos por sus nexos con autoridades policiales, pero nadie imaginaba que detrás de las muertes había algo mucho más complejo y mucho más turbio. Los lugares en donde se hallaban los cuerpos eran siempre los mismos. Lote Bravo, las faldas del Cerro del Cristo Negro, Granjas, Santa Elena, Colonia Nueva Hermilla y el Puente Libre que une a Juárez con El Paso. Para darse una idea, los primeros tiempos en donde la violencia y las muertes aparecían de forma constante, los productores de bolsas mortuorias no daban abasto. No solo estaba ocurriendo en Juárez, también en Durango y en Monterrey. Los asesinatos eran tantos que no había en qué trasladar a las víctimas. Se habla de feminicidio en un país que se caracterizaba, sobre todo en ese tiempo, por considerar a la mujer como un objeto que debía mantener el silencio, trabajar duro para sobrevivir y que se había convertido en un instrumento de guerra dentro de la violencia que ejerció la delincuencia organizada. Se las asesinaba básicamente por razones de género, por el solo hecho de ser mujeres. Los roles de género vinculados a la tradición de México operaron como un factor sociocultural negativo sobre los jóvenes. El patriarcado, el machismo contribuyeron a que lo que estaba por suceder fuera naturalizado y apenas tomado en cuenta. El terror se instaló en Juárez, las mujeres tenían miedo y las autoridades miraban hacia otro lado. Pero ellas no podían dejar de trabajar, muchas incluso culminaban su jornada laboral de noche y eran los principales blancos de estos asesinos al acecho. En pleno enfrentamiento del gobierno con los narcotraficantes mexicanos y la consecuente militarización por la disputa entre carteles, las mujeres se convirtieron en el medio para enviarse mensajes o ajustar cuentas entre ellos. Una joven asesinada era un arma de guerra, una forma de transmitir que ese conflicto estaba activo. Pero esa arma también podría disparar en su contra. En febrero de 1999, Ernesto Zedillo, quien era el presidente de México en aquel entonces, pactó un encuentro con el presidente de aquel entonces en Estados Unidos, que era Bill Clinton. En Yucatán se hizo esta reunión. El motivo de este encuentro era pedirle ayuda al mandatario estadounidense para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes y darle curso a una posible solución de los asesinatos de Juárez, que apilaban cadáveres mes a mes. Como resultado de esta reunión, un mes después, personal del FBI visitó la ciudad mexicana, habiendo estudiado previamente más de 20 casos de jóvenes asesinadas facilitados para la investigación. Era la primera vez, después de tantos años, que se intentaba dar respuesta a esta problemática y en paralelo, otras instituciones participaron en la búsqueda de los responsables de estas muertes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, Mujeres por Juárez, Voces sin Eco y los Zorros del Desierto y también el Grupo 8 de Marzo. Mientras más investigaban, más se daban cuenta de que no era un solo culpable, no era un asesino serial que estaba a cargo de todo esto, sino que estas muertes estaban atadas a personas con mucho poder en México. Los detectives tenían, en definitiva, más enemigos. La desaparición y muerte de Javier Felipe el Negro Lardizábal fue un punto clave de la investigación de las muertas de Juárez. La hermana de Javier hizo la denuncia por desaparición luego de que este joven ex agente municipal se había propuesto investigar de manera encubierta la corrupción dentro de la Policía Estatal de Chihuahua. Se supo que había llegado a reunir información que comprometía directamente a narcos, agentes y comandantes involucrados con los asesinatos de estas jóvenes. Lardizábal fue visto por última vez en las inmediaciones del Hotel Monte Carlo. Había sido contratado para la investigación encubierta por Javier Benavides, que es un policía judicial de Estado. Su cadáver fue encontrado en noviembre de 1993 en Lote Bravo, lugar que años más tarde oficiaría de cementerio de las víctimas que allí aparecerían. Con la muerte de Javier Lardizábal nació lo que llamaron el cartel de los policías de Juárez. Su primer capo fue Rafael Aguilar, un policía federal que luego se convirtió en narcotraficante. La corrupción de la policía en Juárez, según diferentes investigaciones, está íntimamente vinculada a las muertes de estas jóvenes. Claro, hasta que no hay denuncia válida si las autoridades policiales no pueden tomarla como tal y hacer algo por eso. El tiempo pasaba, los familiares exigían justicia, pero nadie los veía. Las víctimas eran invisibles para el Estado mexicano. A finales de febrero del año 2013, el FBI facilitó información a la Fiscalía Estatal de Chihuahua que investigaba los crímenes. Específicamente, se trataba de datos que afirmaban que en el paso se encontraban algunas de las personas involucradas en estos asesinatos. Según los oficiales de inteligencia de Estados Unidos y también en vinculación con personas trabajando en México, ellos mencionaron que se reclutaban víctimas que estudiaban en una escuela de computación llamada ECO. Para esta afirmación se basaron en varios casos como el de Paloma Escobar, de 16 años, que trabajaba como maquiladora en Aerotec y a su vez los sábados acudía a la escuela ECO. Ella desapareció el sábado 2 de marzo del año 2002 y se sumó a esta larga lista negra de víctimas. El FBI también señaló que existían otros lugares como común denominador, tales como una casa de música llamada Paraíso Musical, un bar llamado Club 15, el Club Malboro y el restaurante La Sevillana. Como Paloma, muchas jóvenes que estudiaban allí o asistían a esos lugares desaparecían y eran encontradas muertas tiempo después. Esta oleada de asesinatos por años trajo como consecuencia que el mundo pusiera sus ojos en México y no como las autoridades que prácticamente le daban la espalda a las familias de las víctimas. El gobierno del Estado mexicano fue cuestionado y hasta hubo varias sentencias internacionales en su contra por su inadecuada labor y falta de respuesta a la creciente violencia contra las mujeres. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió de la celebración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2009. En este caso se sentenció a México por la muerte de ocho mujeres ante la falta de una investigación pertinente. Además, en esa acusación quedó involucrada tanto la policía como funcionarios del gobierno y fueron presionados para responder a los asesinatos. Como consecuencia de este revuelo, los policías acusados se apresuraron a realizar arrestos y resolver los casos, pero pese a ello los crímenes se seguían cometiendo. Incluso la metodología que se utilizaba en las investigaciones policiales llegó a ser cuestionada porque muchos decían que se utilizaba la tortura y había violaciones de los derechos humanos que se realizaban con estos presuntos sospechosos. Si hablamos de números de víctimas, la cosa se pone bastante peor porque las estadísticas realmente asustan. Para el año 2009 se hablaba de 2.632 víctimas de asesinatos en la ciudad. Como parámetro para que vean esta comparación, en todo México hubo casi 8.000 víctimas. O sea que las muertes de Juárez representaban un tercio de este total. Un año después, en el 2010, la cifra ascendió a 3.100 muertes. Y comenzado el año 2011, en tan solo un mes y medio, 300 asesinatos más. Casi el 80% de los casos quedaron impune, sumado a que la mayoría de los cadáveres no llegaron a ser identificados y son invisibles para la sociedad. Entre los años 2010 y 2012, una organización civil formada por una red de mujeres llamada Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, afirmó y documentó que habían muerto por violencia sexual en ese periodo de tiempo, 4.112 mujeres, y que habían desaparecido unas 7.088. Para el 2011, los asesinatos seguían ocurriendo. El caso de Gabriela Benítez seguía dando cuenta de la impunidad con la que cientos de familias convivían. Y siguen conviviendo, tenemos que decir, porque esto sigue pasando. Gabriela había desaparecido en Jalapa, la capital de Veracruz, un 13 de julio de 2011. Había salido de su casa, iba a realizar una actividad física, nadie la vio y estuvo desaparecida por tres meses hasta que hallaron su cadáver. Solo se supo que su cabeza estaba separada del tronco y que no estaba en sus brazos. No se pudo descartar si había signos de violencia sexual, porque la policía, una vez más entorpeciendo las investigaciones, cremó el cuerpo sin autorización. Y mintiendo, le informó a la familia que la chica había muerto por asfixia. Y la pregunta es, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Cuándo va a haber responsables de estos asesinatos? A lo largo de estas dos décadas de mujeres asesinadas, fueron ocurriendo algunos arrestos esporádicos a diferentes personajes. Por ejemplo, en 1996, Omar Latif, un ciudadano egipcio, fue culpado por tres muertes y lo condenaron a una pena de 30 años. Pero mientras estaba tras las rejas, estos asesinatos seguían ocurriendo. Finalmente, dieron con una banda que se hacían llamar Los Rebeldes, que luego también fueron apresados y condenados. En otra oportunidad, unos choferes que conducían autobuses, apodados El Cerillo y La Foca, también fueron imputados por la muerte de ocho jóvenes. Pero La Foca falleció de manera sospechosa, mientras estaba bajo custodia policial. Cerillo declaró haber sido el actor de los asesinatos, pero luego desmentiría su confesión, dado que había sido torturado por la policía al momento de atestiguar. Tiempo más tarde, se constató que ambos fueron inocentes respecto de las muertes que se les adjudicaban. Y esto hacía que sea complejo encontrar culpables sospechosos, porque la policía estaba involucrada. Se ve que estos hombres eran inocentes, pero fueron torturados. Uno falleció de manera misteriosa. Y esto hace que este caso sea prácticamente imposible de resolver. En el año 2020 se registraron aproximadamente 3.700 muertes. De todas ellas, solo 940 fueron investigadas como feminicidios. La cantidad de nombres que aparecen de víctimas es increíble. Es una cantidad enorme. Y obviamente podemos decir que el Estado mira a otro lado con estos casos. No le da importancia, o la importancia que tendría que ser. También tenemos que aclarar que hay denuncias de estas familias diciendo que el propio Estado las amenaza para no decir nada. Y hay ejemplos que les voy a dar a continuación. Hay uno muy famoso porque Netflix lanzó un documental y creo que este año lo había lanzado y se hizo viral por lo increíble de esta historia. Y es el caso de Marisela Escobedo Ortiz, que ella era una enfermera y activista social que protestaba por el crimen de su hija que ocurrió en el año 2008. Fue asesinada de un tiro en la cabeza en diciembre de 2010 en plena protesta. El mismo destino alcanzó a Susana Chávez, una defensora de los derechos humanos también asesinada y mutilada en enero del 2011. Ella fue quien incorporó la frase Ni una muerte más. También tenemos que mencionar que esto no solo ocurre en la ciudad de Juárez, sino que los cadáveres aparecen en muchos lugares de México. Y yo creo que también es una problemática de toda Latinoamérica. Uno de los ejemplos es en Ecatepec. Este estado mexicano se convirtió en el epicentro de los asesinatos de mujeres en los últimos ocho años. Nosotros desde acá, lo único que podemos hacer es informar, esperar que se haga justicia para las familias, aunque se ve bastante complicado esto. Espero sus comentarios acá abajo. Si no están suscriptos, suscríbanse, aprieten la campanita, déjenle un like porque ayuda al video. Eso no quiere decir que les guste esta historia, sino que simplemente ayuda al video. Y de esa manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.